Hola amigos pues ya regresé y estoy aquí nuevamente con ustedes para seguir comentando los videos y bueno esta tarde me la pasé viendo una serie de videos que nos subieron relacionados a Cata y los vi porque recuerden que el marido pues tuvo un accidente en el ojo y ahí ponen chico a punto de quedarse ciego ay 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 antes que nada quiero hacer una reflexión no es bueno que nosotros siempre estemos diciendo que no tenemos esto, que no tenemos el otro que hay escasez de esto, que hay escasez del otro porque nuestras palabras a veces se vuelven realidad tampoco podemos estarnos enfermando o enfermar a otras personas que hay que se enfermo mi mamá de gravedad ay que me puse mal, ay que mis hijos se enfermaron cuando están sanos, porque todo eso se nos puede convertir en realidad nosotros siempre debemos de ser optimistas, siempre debemos de hablar correctamente si a lo mejor no hay demasiado, no decir no tengo nada de comer pero podemos decir tengo poco pero tengo nunca decir no hay, hay necesario, hay lo necesario, hay poco, hay lo justo pero no hablar en esos términos de miseria porque todo se nos puede convertir en una espantosa realidad amigos así es que con las enfermedades tampoco se juega y eso de que chico está enfermo se va a quedar ciego eso no está bien que se diga bueno pues entré a ver los vídeos ahí don chico nos decía que ya tiene tres días de que pasó esto ya ahorita pues por más que lo quieran llevar con un médico pues ya no le podrán hacer nada porque todos estos accidentes o problemas se solucionan en el momento se tienen que atender inmediatamente qué pene y qué lástima que Carlos pues no quiso prestarle una camioneta o ofrecerse a llevarlo a algún centro de salud porque no todos tienen por qué ir a una clínica privada pero además ya sabemos que el dueño de este canal si no hay dinero anticipado y de por medio él no se mueve pero por ser sus actores pues por lo menos les hubiera dicho a alguien del canal que lo llevara en la moto al centro de salud para que le revisaran el ojo pero me imagino que después de hacer el videíto o antes de hacerlo lo han de haber llevado porque realmente no creo que sea tan mezquino como para que ni siquiera les haya regalado 100 quetzales para comprar sus medicamentos porque eso es lo que argumentaba este joven que no han ido al centro de salud porque luego tienen que comprar sus medicamentos y que realmente no tenían dinero digo como hemos visto en los videos que Carlos les presta cuando la señora Cristina quería hacer su ofrenda de su famosa bendición, inauguración o como le quieran llamar que a ella no le costó un peso pero quería quedar bien con dinero ajeno ¿verdad? entonces fue y le dijo a Carlos que le prestara y efectivamente en esos momentos Carlos sacó y le dio ¿y cuántas veces hemos visto que les presta? entonces pues yo creo que aquí el caso no era prestar ¿verdad? era decir ten si en que sales a ver en que te pueden servir yo creo que le hubieran servido de mucho pero bueno en eso están y ya saben que se traen su payasada de que si la chiqui quiere enamorar a chico y la verdad es que Cata como que pierde la perspectiva de la realidad y la fantasía o la mentira y ella todo se lo cree y aquí están que por fin se atrevió y todo el grupo haciendo bromas y burlas de que uy ya lo besó ya hizo esto ya hizo el otro cuando Cata en verdad se ve molesta muy molesta amigos muy enojada muy irritada no pueden seguir haciendo ese tipo de videos porque realmente van a enfermar a Catarina incluso leí un comentario ahí de una seguidora que decía este comentario es para la hermana de Catarina que vive en Estados Unidos que por favor le mande más dinero para que no tenga que estarse prestando a estos espectáculos porque en verdad ella se va a enfermar y recordemos que la hermana apenas le mandó una ayuda le mandó crema para su cara y ahora en estos en estos nuevos videos se ve que se le está mejorando mucho la cara a Cata también le mandó ropa interior para que la venda pues muy buena sugerencia de la seguidora de que le mande más a lo mejor no dinero porque me imagino que ella también tiene una vida allá y tiene gastos y no por estar ahí en ese país pues tiene que hacerse cargo de su hermana con el maridito ¿verdad? pero sí sería buena idea que le siguiera mandando más ropa para que Cata pudiera venderla al fin que no sé por qué en esas aldeas les encanta vestirse de marca ¿se han dado cuenta? aunque sea ropa de segunda pero tiene que ser de marca así es que pues hermana de Cata por favor ayúdala porque tu hermana se va a enfermar y gravemente tan así si se lo cree que comienza a manotear con la colocha y a ella también le dejaron un mensaje le dijeron por favor no te prestes a destruir un matrimonio y menos ahorita que te están apoyando en la construcción de tu casa pero vean amigos en un momento dado siempre aflora aunque sea actuación pues como no son actrices como no estudiaron pues no tienen control de sus emociones y en un momento dado siempre aflora la verdadera personalidad o lo que verdaderamente piensan porque en este manoteo que tuvo con Cata dijo yo no soy la chiqui a mi si no y si efectivamente la primera que se le fue encima a Cata fue la colocha sin importarle que atrás estuviera el marido de Cata que supuestamente está tan grave de la vista y tan enfermo verdad pero del marido de la Cata yo presiento que ya está en tratamiento y que ya va mejor y que eso de que va a perder la vista pues no lo creo porque ahí si está con un trapito mugroso que se lo pasaba de un lado a otro aunque él decía que a cada rato lavaba el trapo digo bueno si esa agua de esa pileta la hemos visto como está verdad y como está esa pileta que en verdad yo creo que ahí en lugar de higienizar algo se llena más de bacterias pero bueno cada quien su vida cada quien sabe cómo vive pues sí pues Cata contestó a la agresión de la colocha y sí hubo un intercambio pero afortunadamente porque ya en otro video que Cata había intentado pegarle a la chiqui le gritaron a Sandra que agarrara a Cata Sandra es la señora mayor que también es otro lío y que después hablaremos de ella entonces pues ya estas chicas inmediatamente corrieron a abrazar a Cata bueno a jalonearla mejor dicho porque Cata no se dejaba y este otro joven el alto agarrara la colocha y ponerla atrás de él para que no le pudiera pegar Cata pero aún así amigas Cata aventaba tremendas patadas que la colocha como no logró pegarle porque estaba Brian entre ellas aprovechó para seguirse burlando de ella y riéndose eso no es correcto recordemos que Cata se ve a simple vista pues que algo algo le pasa algo le pasa porque como que no reacciona bien además también se estuvieron burlando de que ella no habla bien y no es que no hable bien recuerden que Cata vivía en la maya que normalmente ahí en la maya se habla una lengua entonces se les complica mucho cuando empiezan a hablar español ¿verdad? eso puede ser lo que le pase a Cata o que tenga algún problema con el lenguaje porque si efectivamente a veces no se le entiende porque ella decía pero fíjense que chistoso porque ahora yo si le entendí todo a la primera y ellos se empezaron a burlar porque decían que no le entendían Cata decía que cuando su marido tuviera un problema ella les iba a hablar y a ver si así de rapidito llegaban como diciendo ahora ustedes llegan rapidito para fregar y molestar aquí a mi esposo y a mi yo lo entendí perfectamente bien sin embargo estos chicos groseros porque eso es una grosería porque no sabemos si es porque Cata hable una lengua o porque Cata tenga algún problema para hablar y eso no se debe hacer ya no están en la escuela jóvenes pero en la escuela se llama bullying y el bullying no solamente se da en las escuelas sino también fuera de las escuelas y con jóvenes que ya hasta padres son padres y madres entonces eso no se debe hacer chiquis porque a ti no te gustaría que en algún momento de la vida de tu hija la bulearan en la escuela ¿verdad? por alguna razón igual a ninguno de ellos porque bueno si los observamos a todos perfectos no son ¿verdad? todos tienen sus defectitos así es que ¿de qué hablamos? ¿por qué se burlan de Cata? Cata tanta es tu necesidad tanta es tu necesidad que estás exponiendo tu salud porque tanto disgusto por supuesto que te va a enfermar tú no sabes controlar tus emociones como no sabes controlar tus emociones tampoco sabes actuar entonces no te metas de actriz porque las actrices por eso estudian para poder controlar sus emociones y para poder identificar dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad porque no se pueden llevar a su casa los personajes con los que trabajan es algo algo complicado por eso es que los actores si entre mejor actúen pues más se les paga porque si hay mucho daño a su alrededor por estar interpretando vidas ajenas aunque aquí Cata no interpreta una vida ajena solamente interpreta lo que a una persona que siempre soñó con ser un gran escritor y productor se le ocurre sin importarle el daño que pueda ocasionar en sus no actrices bueno mis queridos amigos pues ya platiqué con ustedes un rato ahora quiero leer lo que ustedes opinan lo que ustedes piensan de este caso tenemos razón algunas seguidoras y yo en decir que ya no se preste cata a este tipo de videos pues los veo en un próximo video adiós